Devocional mi querida, 6 de febrero, porque los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijemos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Segunda de Corintios capítulo 4 versículos 17 y 18. Querida, ¿anhelas tú la alegría que será tuya cuando el Señor traiga todas sus promesas a su cumplimiento? ¿Cuando tu milagro esté frente a ti? Querida, la alegría nunca llegará, porque es aquí, en la oscuridad y en el dolor, que trae la alegría verdadera. Es aquí, en medio de tus pruebas, cuando el futuro parece incierto, que tu corazón debe aprender a cantar. Las bendiciones vienen, pero muchos días se llenan de amarguras de la vida. Querida, no esperes para abrazar la alegría, que puede ser tuya ahora mismo. Cuando tú puedes abrazar las angustias, se consigue mucho, pero mucho más. Leamos Génesis capítulo 2 versículo 18, del 20 al 25, del 3 al 12 y del 12 al 16. Y el Señor Dios dijo, No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Y el hombre puso nombres a todo ganado y a las aves del cielo y a toda bestia del campo. Mas para Adán no se encontró ayuda idónea para él. Entonces Jehová, Dios hizo caer en un sueño profundo. Entonces Jehová, Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y las costillas que Jehová, Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Y el hombre dijo, La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y Jehová, Dios, dijo a la mujer, ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer, La serpiente me engañó y comí. A la mujer dijo, Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido. Y él se enseñoreará de ti. Un feliz y bendecido día. Es un placer saludarte y estar contigo nuevamente. Soy Mariana Tejada y hoy te traigo, mi querida, un devocional diario para la mujer cristiana. Para restaurar relaciones y llegar a la presencia y al amor de Dios.